¡TAN BUENO! No me extraña que Lady Anne escogiera este sitio. Por supuesto que está bueno. Es un hotel famoso después de todo. Oh sí, he oído que la policía va a venir... o ha venido... no, va a venir... a entrevistar a alguna gente de la escuela. Eso es problemático. Nuestros nombres van a aparecer con nosotros y Kamoshida. ¿No le habéis puesto un plato al gato? Porque como meta los bigotes en mi plato, o la zarpa se la corto. Pero eso os lo digo. Eso es muy insalubre. Nuestros nombres van a aparecer, van a ser mencionados seguro. La gente empieza a extender cualquier cosa de rumores sobre nosotros y Kamoshida. Pero... los hemos animado. Sigo oyendo cosas como que los ladrones fantasmas realmente robaron su corazón. Los ladrones de guante blanco, lo que sea, pero vamos. Creo que la mayoría de la gente no se lo cree, pero... algunos de ellos de verdad parecían agradecidos. Mira esto. El... La página del aficionado de los fantasmas, como se refieren a fantasmas siempre en inglés. Decirlo de guante blanco en este contexto no queda bien, pero bueno. Los ladrones. Los... Aficionados a los ladrones estos. Bien hecho, ladrones de guante blanco, ladrones fantasmas. Ahora puedo continuar yo también. Gracias por darnos esperanza. Está bastante guay, ¿eh? Estaba desesperada por enfrentarme a mis propios problemas, o enfrentándome a mis propios problemas. Pero viendo a la gente diciendo estas cosas, se siente... extraño. No sé... Hey, ¿qué hacemos ahora? Estamos bien de tiempo, aún podemos comer más. ¿O todavía estás planeando comer? Hablemos de que somos los ladrones en un sitio público, sí. Que es lo peor que puede pasar. ¿Te vas a comer ese gato? Bueno, por supuesto que voy a comer, pero... ¡Este sitio tiene un tiempo límite! ¡Oh, mierda! ¡Solo tenemos una hora para comer! ¡Oh, mierda! ¡Solo tenemos una hora para comer! Es un buffet libre, pero con límite de tiempo. Es un concepto extraño y misterioso. Solo quedan 50 minutos. ¡Ah, no voy a ser capaz de terminarme todos los platos de ternera a este ritmo! ¡Tengo que comerme todo el menú de postres! ¡Vigila mis cosas! Vamos a... Pillaremos algo para vosotros también, no os preocupéis. ¡Oh, hombre! Es una forma sacar el dinero que has invertido comiendo todo lo que puedas. Pero aquí pone un tiempo límite, además. Para mayor desafío. No creo que pierdan dinero tampoco, pero bueno. ¡Oh, tío! Se me deshacen la boca. ¿En serio? ¿Solo carne? ¿En serio? ¿Solo carne? Sí, en este juego también hacía falta alguno. Ahora, ¿dónde debes empezar? No lo cuestiones, gato. Es el poder de las proteínas. Siempre tiene que haber alguno. Ahora, ¿dónde debería empezar? ¿O por qué debería empezar? Y ella es... No. Solo le importa el pastel, tartas y eso. ¡Ey, calorías! ¡Cállate! ¿Cuánto crees que cuesta una de estas cosas? Esta va a ser la única oportunidad que tenga de hacer esto. El buffet de tartas del Hotel Wilton. ¿Hotel Wilton? ¿No se parece algún nombre de algún hotel de verdad? He oído los rumores, pero nunca pensé que sería tan increíble. ¿Y dónde está nuestra parte? Yo no sé qué estoy tomando todavía. Parece una especie de plato de frutos rojos extraño. No sabía exactamente lo que querías. Así que te he cogido unas alubias. En efecto. Unas fabas. También había unas cuantas cosas extrañas ahí. Así que hemos cogido una variedad de eso. Bananas, huesos preservados, y... algún tipo de frutos. Eh... Bananas... Plátano frito. Huevos... Preservados. Que no tengo ni las más mínimas. Huevos cocidos o... ¿Cómo que preservados? ¿Y están metidos en eso? Y una especie de... Como de alubias, vamos. ¿Más alubias? ¿Más alubias? Es una fabada japonesa. Es una cosa nueva que hemos inventado ahora. Pusimos... Tanto en el plato que se ha mezclado todo, pero todavía debería saber bien. Esto es... Pleno grotesco. Esto es... Grotesco. Simplemente grotesco. Vamos, anime. Estos dos no saben lo que una comida... Elegante... Y fina... Significa. Se lo enseñaremos. Déjamelo a mí. Yo cogeré más alubias. Eh... Necesit... Necesitaré ayuda. Eh... Cena... Elegante. ¿Qué es eso? Pan o pollo. Efectivamente. Cena elegante. Yo no entender. Explicar tú en términos sencillos. Más asqueroso que ponerle piña a la pizza. Eso... No hay nada más asqueroso que ponerle piña a la pizza. Vamos a ser honestos. Déjamelo a mí. Cogeré más alubias. ¡Alubias! ¡Aluvias! Eso... Me... Tranquiliza. Vosotros vigilar nuestras cosas mientras nos... Mientras... Nos vamos. Mientras estamos... No estamos aquí. Esperar pacientemente a nuestro retorno. Es como una explosión... De carne. En mi boca. ¡Esta parte es cremoso cremoso! Ni siquiera están escuchando. Pues eso es pillar lo que parezca más caro. El... Típico... Lo que parezca... Marisco siempre. Tú pilla todo el marisco. Que es lo más caro. Que eso seguro es la única forma de conseguir hacer que pierdan dinero. Tú pilla marisco. Pilla las langostas. Como cabía esperar de un buffet de un hotel de alta gama. De clase alta. Los ingredientes y la variedad de los platos son increíblemente buenos. No me extraña que cueste 8000 yenes. Vale. ¿8000 yenes? ¿Cuánto es en dinero de verdad? Eh... ¿Como 80 pavos? ¿O algo así? ¿En euros? ¿O en dólares? Más o menos. O sea que es caro. O sea, caro es. Los ingredientes y la variedad blablabla. Ya lo había leído. Tienen un montón aquí. Pero... El pescado debería ser lo primero. Gato. ¿No eres un gato de verdad? Seguro que no eres un gato. Aunque también. Ya digo, marisco. Lo más caro posible. Siempre joder. Eh... Llenamos nuestro plato con todo tipo de pescados. ¿A qué mesa... ¿En qué mesa crees que estarán? Yo quise. Gato es la primera vez que vengo. Pero podemos... Ah, mira. Están aquí. Ha sido casualidad. Pero es azul. Tiene sentido. Uh, mira. Ahí está el pescado. Lo preferiría crudo. Cállate, gato. Pero a la parrilla también está bien. 8.000 y 60... 70 pavos. No está mal. No está mal. 70 pavos para una hora. No sabes. Está caro es. Pero no es súper, súper caro. O sea, cosas más ridículas se han visto. Es cierto. Pero es caro. Lo has oído, cariño. La noticia sobre él, ese... Camosida. Son totalmente horribles. Oh, cierto. El profesor de la Academia de Sujin. Atrapado haciendo unos actos tan indecentes. Realmente vergonzoso. Espera un momento. Y todavía no han conseguido resolver los casos esos de esos... ataques de esos episodios de ataques psicóticos, ¿verdad? Desearía que no se dejaran llevar, que no se dejaran distraer por un escándalo como ese, vamos. Tal vez sea un signo de... ¿Cómo de pacífico es este país, en realidad? Honestamente... Lamento. Lo lamento por esos pobres estudiantes de Sujin. No. Que esta sea la única noticia de escándalo en una temporada quiere decir que sois muy buenos para esconderlas. No que no existan. Pero vale. Parece que el incidente de Camosida es de lo que todo es... de lo que habla todo el mundo. ¿Ah? No, parece que... se han dado cuenta de que le estás olisqueando, si es que nada más que estás poniendo el hocico. Deberías coger algo de comida y actuar de forma natural. Aparte. Por lo menos, podremos comernos la comida después. Tú coges peces ahí con la mano. Como un crío como él ha podido acabar en un sitio... Ah, sí. Sóplale la nuca. Realmente espero que no os haya traído amigos. Prefiero mis comidas. Prefiero que mi comida... se mantenga siendo... libre de hooligans. Muchas gracias. Venga, vámonos. Nada más que chismorreando a la gente. Y yo poniendo la oreja. Porque me encanta, pero bueno. ¡Ey! ¿Qué tiene de malo los críos? Que los críos vengan a disfrutar de un buffet. Me pregunto... ¿Cómo será la otra gente? ¿Cómo está reaccionando el resto de gente a las noticias? Vamos a coger algo más de comida y a escuchar. A poner la oreja. Gracias, gato. Definitivamente eres mi conciencia. Tal vez haya más gente que podamos espiar en otras mesas. Eh... ¡Tú! No sé qué es esto. ¿Carnes? Pues carne. Pescado y carne. Mar y montaña. Eh... Sería un problema si... Sería un problema sin... Se dan cuenta de que le estamos espiando. Pretende que coges algo de comida. Hay comidas y platos de carne por aquí cerca. ¿A dónde se puede coger? Aquí. A espiar. ¡Uh! Carne. No soy Ryuji. Pero una comida no es lo mismo si no tienes algo de... Me he distraído. Cuando... Lo miras... Concienzudamente. Solamente es una... Antigua atleta que... Se sobreestimó a sí mismo. Debería haber aceptado... Lo que le dio la vida y... Aceptar. Tranquilamente. Haber hecho su trabajo tranquilamente como profesor. Ni siquiera... Es un incidente que nos podamos tomar en serio. Toda la historia esta es bastante ridícula. Deberíamos probablemente... Analizarla. O sea, como... Conseguir más información sobre ello. Que sois del FBI o alguna cosa rara. O sea, en plan... Seguridad. Policía o algo así. Tal vez deberíamos... Indagar un poco más sobre el tema. Pero... Podríamos dejar que los de rango bajo lo hagan... O sea, policía. Que... Echarle un vistazo... Supongo que estarían investigando a Camosida. Pero no parecían muy entusiasmados por ello. ¿Ah? ¡Oh! Coge algo de comida. Pollo. Entero. Sin plonk. Eh... Coge la parte que no tenga... Que no sea muy grasienta. Cállate, gato. ¿Qué quieres? El pescado crudo. Por dios. No te voy a coger consejos de comida. Va... Llegar pronto. No queremos hacerle esperar. Así que sea mejor que nos vayamos. ¿Qué estaba haciendo? Discutiendo con los... Con los superiores. Me supongo que... Es mucho más importante que la comida. Estaban vestidos bastante bien. Ah, eran los de la derecha los que estaban hablando. Pensaba que eran los que estaban en primer plano. Va, qué más da. Estaban vestidos bastante bien. Pero... Todavía aún así parecían bastante sospechosos para mí. Me pregunto si la otra gente aquí... ¿Cómo reaccionarán las noticias? ¡Vamos a seguir golismeando! Mira, tengo comida. Comida. Eh... Postre. No hay un plato completo sin postre. ¡Uh! De cerca parece más grande y más delicioso. Este gigante y dulce... ¡Ah! Me he distraído. ¿De qué hablas, gato? No sé. Presidente de la compañía de IT. ¿Qué es IT? Eh... No estoy seguro. ¿De comunicaciones de alguna forma? La noticia viaja en rápido. Ya está por todo internet. O de técnico de internet o algo así. Va, da igual. ¿Sabes la historia de Camosida? ¿Cómo le...? Ese gigante. Gigante y dulce. Su dulce. Cu. Cu. Eh... ¿Sabes la historia de Camosida? Le... Golpearon el tercero. Vamos. Le... Le derrotaron. Por algunos... Héroes... Reformistas del mundo. Vamos. Rebelión. No me parece una noticia seria a mí. Algunos detalles son un poco ridículos. No te preocupes por ello. Tenemos que hacer lo que nos dicen. Todos son rumores creados por críos de colegios, de todas formas, de institutos. Eh... Pero si son noticias, ¿a quién le importa? Si no son ciertas. Sí que no se lo creen ellos mismos, pero están inventando historias para hacer que los ladrones fantasma parezcan reales. Servicios de internet. Pero debe ser algún periódico digital, alguna chorrada, no sé. Y lo están haciendo delante de los auténticos ladrones de guante blanco estos. ¿Ah? Actúa rápido y coge algo de comida. ¿Cómo? Si esto, ¿cómo se sirve? Si es una fuente de dulce. De chocolate. Y todo eso. Asegúrate de conseguir mucha nata montada. ¿Qué pasa? Oh, nada. Pensaba que algún crío extraño nos estaba mirando. Eso es todo. ¿Por qué no nos vamos? Este encuentro. De la reunión. ¿Vamos a espiar la fuente entera? Tal vez. Es más fácil así. Ala, para mí. Ah, eso ha sido muy maleducado. ¿Le has oído? Le has dicho que era raro. Me pregunto qué opina la otra gente. Sigue espiando. Espiar. Espiar a casco. Por buenos días. Vengo a espiar. Sería un problema si se dan cuenta. Bla, bla, bla. Ah, hay arroces cerca. Coger arroces. Estos son arroces. Ahora sí que escucha a los que están aquí en primer plano. El arroz es increíble. Es el fundamento de cualquier buena comida. Ah, es porque estáis en Japón, vamos. Aquí es más accesorio, pero vale. Lo siento, me he despistado un poco. Así que... La... Así que las... Niveles de audiencia de las noticias fueron realmente buenos? Fue... Por... Ese... Profesor que abusaba sexualmente de sus estudiantes, eh. Era Camosida. Presidente de estación de televisión. Todo depende de cómo lo muestres. Tienes que... Tener en cuenta. Tienes que vendérselo al público idiota. Al estúpido público. Las... Audiencias mejoran cuando les muestras la... Cruda. Las noticias crudas y sensacionalistas. Y hacerlo fácil para que lo entiendan. Es... Telecinco, básicamente, el hombre este. ¿Cómo puede ser tan insensible? Un estudiante casi se suicidó... Por culpa de Camosida. Por cierto, ¿cómo crees que estos... Trepentinos cambios de corazón... De actitud... ¿Podrían ser reales? Bueno, eso... Ah... Rápido, coge algo de comida. Ay, no se te olvide las partes crujientes. Es arroz. Todo debería ser partes crujientes, salvo que sea de este blandurrio. Es el jefe de Telecirco, sí. Así que como tuvieron un cambio de actitud, de corazón... ¿Confesó todos sus crímenes? Jaja, quién sabe. Lo siento, pero es la hora, tengo que irme. Te llamaré después de la reunión. Es Belusconi, sí, básicamente. Un cambio de corazón... De actitud... Es que sigue sin funcionar esa frase en español. Supongo que no puedo culparle por que lo vea de esa forma. Sí, sí que puedes. ¿De qué estábamos hablando? Da igual, tú culpale de algo. No creo que haya nadie más a quien podamos espiar, salvo que nos pongamos ahí en una mesa desconocida y nos sentemos. Pero vamos... Creo que no podemos golismear más. Y mira que nos encanta. Pero es sorprendente. ¿Cuántos de los adultos aquí no parecen como buenas personas? Estás prejuzgando, gato. Que lo sepas. Eso es... Eso ya digo. Es prejuzgar nada más que por edad. Ahora, según lo que hemos oído, parece que la mayoría de los adultos no están muy interesados en la noticia sobre camosida. Bueno, ahora que tenemos una gran variedad de comida en el plato, vamos a ver a los otros. Se nos ha de bien enfriar todo porque ya vamos escuchando media hora. Y hemos mezclado los dulces con los salados. Lo frío con lo caliente. O sea que... No te creas que es mucho mejor que las alubias estas. Oh, has traído un montón. Mira de quién habla. Tienes un bocadillo de cinco pisos con un... Una quinta parte de un queso entero. Cuatro salchichas y eso qué es? Un muslo de estos como de... De los comis que son así... Como tu cabeza de grande. Eh... ¿Qué te parece venir a un sitio con una comida tan... Deliciosa? Vamos, tan... De ricos. Tan... Cara. Estoy tan feliz. Yo solo quiero comer. No tengo hambre. Este es un sitio caro. Aquí no pueden tener pizza con piña. Si no, les quitan estrellas de estas Michelin. Esto no puede ser. Ven la pizza con piña y dicen... No, mira, te íbamos a dar una estrella Michelin, pero ya no. Ahora, de hecho, te pondremos en esta lista negra de los peores restaurantes del mundo. Y ya está. ¿Por qué pizza con piña? ¿A quién se le ocurre? Eh... Yo comer. Menos hablar, más comer. Ja, estaba pensando eso también, pero... Pero... Prueba un bocado. Usar mejores ingredientes hace que todo sepa... Totalmente distinto. Mírate a ti. Actuando como si tuvieras un... Un paladar refinado de repente. Eh, ¿no crees que estás comiendo demasiado, mona? Todavía no lo he visto probar el plato, pero... Nunca se sabe cuándo podremos volver a comer aquí otra vez. Por supuesto, pero habéis traído un montón de comida. Sería una lástima que se echara a perder. ¿Por qué tenemos como 30 platos ya limpios? No vacíos, limpios. ¿Por qué no les ayudas, Ryuji? Eh... Ambos deberíamos ayudar después del dulce salado. ¿Estás loco? Oh, yo estoy demasiado llena. No podría ayudar. Sí, estás demasiado llena... ...pinchándote... ...a pastel, a tarta. Lo que sea, anime, Morgana... ...tendremos que enfrentarnos a esto nosotros mismos. Parece que no importa cuánto comamos, la cantidad de comida se mantiene igual. Eh... Si hay algo que no nos comamos es problema del restaurante no nuestro. ¿Todavía queda más? No te rindas. Sigue con ello. Esto es literalmente imposible. Esto es imposible. La cantidad de comida que me han puesto es exagerada. ¿Cómo hemos limpiado los platos que los habéis lamido? El gato lo entiendo, pero ¿vosotros? Lo hicimos. Mi cinturón es muchas tallas demasiado pequeño, ahora mismo. Sí. Es una victoria para todos nosotros. Ups. Eso no ha sido nada. Ha sido duro. Esto es un juego para ti. Si fuera un bol de carne esto no hubiéramos podido hacerlo. Esto es chupao. Quiero más. Quiero repetir. ¿Dónde está el segundo plato? ¿Eso ha sido duro? O... Esto es un juego para ti. Tómatelo en serio. Es comida. Es el desafío de la comida siempre lo más importante. Esto es un juego para ti, Kanjizuke. Eh... no exactamente. Buen trabajo, chicos. ¿Qué os parece un último plato para... Limpiar el paladar, Panasi? Recomiendo la... Las tarts son como las... Como tarticas pequeñicas, ¿no? Bueno, como tartas, realmente. De las estaciones. La fruta que tiene... La fruta tiene tanto... Un dulzor atractivo como una... Un amargo... No sé muy bien el otro adjetivo. Para, no quiero ir más sobre comida o sobre cosas amargas. Ah, esto no es bueno. Tengo que ir al baño. Yo también, por favor, lléame con cuidado. Espera. Dios, mira esa mesa. Normalmente no deberían poder tener la oportunidad de probar una comida tan exquisita. Solo me puedo imaginar cómo serán sus padres. Honestamente, yo no me lo puedo imaginar... Ah, eso es la mujer hablando, pero bueno. Yo no me lo puedo imaginar porque en el juego no los hemos llegado a ver nunca. ¿Qué tiene en contra de los padres en este juego? En general. ¿De qué iba eso? No tengo tiempo para eso. Venga, vámonos. Estoy lleno porque esta escena sí tiene voz. Me entró el pánico por completo cuando vi el cerrado para... limpieza. En los baños. Estabas hablando todo el rato de comer hasta que vomitaras, pero... ¿Estabas hablando todo el rato de comer hasta que vomitaras, pero realmente vomitaste? ¿Eres una especie de idiota? Ey, lo mismo te digo. ¿En qué piso estaba el restaurante ese? Venimos aquí... Subimos hacia arriba para llegar hasta aquí, así que tiene que ser un piso inferior, ¿verdad? ¿Qué de...? Todavía no hay ninguna actualización en el caso. Todavía no. Disculpa, pero... ¿Por qué estás involucrándote tanto? No es algo en lo que deberías preocuparte. No me importa tu opinión, tu incompetente bifón. Cuando digo que tomes el rato, ¡lo haz! Es tan limpio que desde que le cambiaron el nombre de Mr. Proper se ha vuelto un cabrón. Efectivamente, no te puedes fiar de él. ¡Pero sí! Pitbull está vuelto de la gira. Una mezcla. Pero el caso es que, como siempre, todo queda en familia. Aquí... Mira que será grande. Tokio nos cruzamos todos, todos los días. Esto es absurdo. No me importa tu opinión. De hecho, ni siquiera Tokio, porque cuando el flashback esto no era en Tokio ni en Nera, en el pueblo desconocido. Da igual. No me importa tu opinión, bufón incompetente. Cuando... Edith, cuando digo que te pongas las pilas, ¡lo haces! ¡Ey, te estás colando! ¿Qué quieres? Estábamos aquí antes. Puntos suspensivos o discúlpate con Ryuji. Pídele disculpas a Ryuji. Eh, Walter White ya no lo veo. Eso ya es un poco pasarse. Pídele disculpas a Ryuji. O si no le digo al gato que ataque, y que coste que sabe a que araña. Tenemos prisa. Eh, eso no me importa, el ascensor no ha venido aún, discúlpate. Oh, lo siento, así que puedes meterte delante de... puedes colarte delante de otra gente si tienes prisa. Parece que... el tipo de clientela ha cambiado desde la última vez que estuve aquí. Han empezado... han abierto... es que han abierto una guardería. ¿Qué? ¿Qué? Señor, no tenemos tiempo para esto, sí, el ascensor todavía no ha llegado. Lo sé. Lo sé. No te molestes con ellos. No. No. Esa voz que acabo de oír ahora mismo. ¿Qué podrá ser? Es como si tuviera algún tipo de importancia en la historia, pero no, todavía no voy a juntar... las conexiones. ¿Qué demonios iba ese tío tan mandón? Os estáis dando cuenta de que detrás vuestro tenéis... tenéis... un ascensor abierto. Que probablemente lleve abierto todo este... Ah, no. Está cerrado. ¿Está cerrado o está abierto? Yo creo que está abierto. Porque se ve dentro como algo. Yo creo que está abierto. Yo creo que sois todos tontos. Ah, no es mi mochila. Está cerrado. Vale, no. No está abierto. Pero es que la mochila, como es marrón en lugar de la normal, parecía como una especie de agarradera dentro del ascensor. No, está cerrado. Menos mal. Gracias. ¿Y qué hace el protagonista del 4 con otra tía ahí todavía? ¡Por Dios, para un poco! ¿No deberíamos ir para abajo? ¿No deberíamos ir para abajo? Sí, pero... Sí, pero... Ese capullo realmente me cabrea. Ese capullo realmente me cabrea. Ni siquiera estaba intentando ocultar el hecho de que menosprecia a todo el mundo. No pierdas la calma sobre un tema como este. No puedo perdonar a adultos asquerosos como eso. ¿Por qué siempre tienen que ser los adultos? El problema es todo. Sí, claro, la gente en poder son adultos, pero no por el hecho de ser adultos. Son capullos. Son capullos porque son capullos. Ahora, ya son adultos, son capullos creciditos. La voz de ese hombre. En general, el problema no son los adultos. Son los capullos. Casi sonaba como el del tipo de aquella vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy bien. Solamente un poco de dolor de cabeza. No te preocupes. En realidad es como tener la cabeza como flotando, pero bueno. En estas cosas siempre... ¡Oh, no! Los adultos son el problema. No, los adultos no son el problema. Los problemas son los capullos. Que como son adultos, tienen poder. Pero el hecho de tener poder no quiere decir abusar del poder. Abusar del poder quiere decir abusar del poder. Ahora, que la mayoría abusen, pues sí. Pero lo que sea. Es que me he despeinado. Que no te preocupes, supongo. Creo que es el que más han dicho. Eso hará que me preocupe más, ¿sabes? Me apuesto a que es porque siempre... Porque casi nunca come bien. Siempre me toca comer comida de gato enlatada a mí también. ¡Esa mierda de señor me hace que me ponga enfermo! ¡Maita sea! Vamos a entrar los 28 en el mismo ascensor. Bueno... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Por qué habéis tardado tanto? Oye... El váter es una cosa que hay que hacer con tiempo. La paz interior no es la misma... Cuando sales... Si... No te tomas tu tiempo. ¿Por qué estás tan cabreada? Lo siento. Me he tenido un encontronazo con una mujer hace un momento. Hace un segundo. Ella se chocó conmigo, pero dijo que era culpa mía cuando se le cayó el plato. Suena como una auténtica zorra. Sí... Gracias, de todas formas. Sí... Gracias, de todas formas. A los clientes. Aunque sean jóvenes. Es que manda huevos. Entonces... Quiere decir que los contratados son estos... Pues de tiempo... Que no son profesionales, vamos. Que esto a lo mejor quiere hacerse pasar por un restaurante de alta calidad... Y a lo mejor te están dando gato por liebre. Yo eso lo digo. Me pregunto si estamos aquí fuera de lugar. No... Es responsabilidad de los trabajadores... Hacerte sentir bien en un sitio de estos. Me pregunto si estamos aquí fuera de sitio. Salvo que sea una madre con un chiquillo de estos de un año llorando... Que está jodiendo la experiencia. Pero vamos... Cosas extremas. Me pregunto si estamos fuera de lugar aquí. No lo estamos. Tal vez... O... Siempre... Siempre tengo esta sensación. Como de que estoy fuera de lugar en todas partes. Porque soy el prota y todo el mundo me odia en este caso. Por algún motivo. Porque soy de pueblo. Me montan alguna después de haber pagado 70 dólares por comer una cosa de estas. Me saco la chorra y me meo en la fuente esta de chocolate. Yo eso lo digo. Es que en escándalo tendrán escándalo. Siempre es así para mí. Hey, Morgana. Hey, Morgana. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Todo el mundo puede tener un palacio, ¿sí? Todo el mundo puede tener un palacio, ¿verdad? Cualquiera con un fuerte y distorsionado deseo. Lo mismo ocurre con lo de que cambian de actitud una vez que le roban el tesoro. Robar el tesoro sigue sin ser el motivo por lo que cambió la actitud. Cambió la actitud porque le metimos una paliza y luego le dijimos tres tontunas de estas inspiradoras. Yo creo que el tesoro no fue el catalizador de que tuviera el cambio de actitud. Pero de todas formas, se puede vender. Y dinero es bueno. Así que eso. Pero vale. Ese debería ser el caso, aunque sigo pensando que no fue el caso. ¿Por qué estás sacando este tema así de repente, si llevamos todo el rato hablando de ladrones? Tuvimos problemas antes también. Estos... Cabrones egoístas que... Menosprecian a todo el resto del mundo. Me estaba preguntando si seríamos capaces de cambiar ese tipo de personas también. ¿Quieres decir continuar como los ladrones de guante blanco, ladrones fantasma? He estado pensando. Trabajamos muy duro para cambiar el corazón, la actitud de Kamosida. Pero nadie cree en los ladrones fantasmas. Además, esos tíos que no tenían más motivo que aguantarlo... Nos están... Nos lo estaban agradeciendo. A nosotros, de entre todas las personas. Sí tenían más remedio. Que fueran tontos y no se les ocurriera, no es culpa nuestra. Quiero decir, en el fansite, en el sitio fantasma... Sitio fan... fan... Tumblr... Era... Ha sido bastante... Inesperado. Había muchas víctimas. Quiero decir, en la página web... Bastante inesperado. O ha habido muchas víctimas. O hay muchas víctimas. ¿Quieres decir en la cosa esa de Taka e Internet? Estoy de acuerdo. Si ignoramos a la gente que está en problemas... Volveríamos a... Estar de la misma forma que estábamos antes. Bueno... Eso es cierto. Estáis bajo mi tutelaje. No hay nada que no podamos cumplir... Como los ladrones... De guante blanco estos. ¿No deberíamos ser capaces de ayudarles? ¿A quién? Ni siquiera se me había ocurrido pensar en esa posibilidad. ¿Ah, no? Yo... Pensaba que sí. Pero... Es cierto que con ese poder seamos capaces de ayudar a más gente. Pero... Pero... Pero eso significa que tendremos que luchar contra las sombras otra vez, ¿verdad? En realidad. Eso no puede evitarse. Cierto, eso no puede evitarse. Hombre, si me ocultara mejor, a lo mejor sí. Pero hice un trabajo así, regulero. Eh... Supongo que nos la apañaremos. Jejeje... ¿Verdad? A mí me parece bien. Siempre que no muera yo, que se acaba el juego, claro. Quiero ayudar a la gente. Si os apetece. Si os apuntáis. Me parece bien. Quiero ayudar a la gente. O... Si estáis de acuerdo. Qué coste que decir lo que quieren oír aquí no nos va a subir puntos de enlace social con ellos. O sea que podemos ser cabrones. Pero tampoco hay opción, pero bueno. Eh... Si os apetece, eh. Hm. Aunque solamente seáis... Novatos. Lo he dicho de otra forma, ¿no? Me sale ahora mismo la similitud, pero vamos. Aunque todavía seáis novatos, aunque todavía estéis muy verdes. Esto significa que ya somos una auténtica organización. Mierda. Ha tenido que insistir en la palabra. Eh... Ah. Son... No me acuerdo, pero vamos, tienen una similitud. Esperamos. Novatos... Eso... Realmente nos pega bastante. Está bien, está decidido. Vamos a atrapar a todos estos asquerosos adultos por sorpresa. Y... Hacernos conocidos... Para todo el mundo. Y... Sabes que por... El palacio lo pueden tener también... Gente que no sea adulta. Vamos. O sea... Sigue generalizando. ¿Te parece bien ser nuestro líder? ¿Por qué? Exactamente. Y ya digo. Esto... Adolescentes de verdad estarían... Tirando de los pelos peleándose para ver quién quiere ser el líder. No. ¿Quieres ser el líder tú? ¿Y por qué el líder? Aquí somos todos iguales. Una cooperativa. Pero el dinero me lo quedo yo. Por supuesto. ¿Por qué? O eso suena duro. Suena difícil. Da igual. Me van a obligar. Así que lo que diga da igual. Claro que sí. Me acabáis de conocer. ¿Por qué? No, en serio. No hay objeciones aquí. No puedo controlar toda esa responsabilidad. ¿Por qué estáis hablando de líderes? Los adolescentes quieren ser todos los líderes. Nunca van a dejar pasar la oportunidad de... O somos todos iguales o nada. Eso de que mande uno por encima de los demás se lo toman fatal. ¿Con 16 años? ¿Qué me estás contando? No me parece realista todavía lo de líder, 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 líder. ¿Y por qué tiene que haber un líder exactamente? Da igual. Eh... Ninguna objeción por aquí. Puedo o no puedo ocuparme de todas esas cosas de la responsabilidad y eso. ¿Y dónde está mi...? ¿Y dónde entra mi opinión en todo esto? Pero Lydian fue la que hizo la recomendación así que lo permitiré. Cáete, gato. Bueno. ¿Deberíamos decidir un nombre para nuestro grupo? Bueno. ¿Deberíamos decidir un nombre para nuestro grupo? Eh... Fui con lo de los ladrones de corazones la última vez, lo cual sigue siendo un nombre horrible, por cierto. Lo de los corazones te lo sacaste de la manga. ¿Pero no os parecería que un auténtico nombre sería más guay? Oh, lo tengo. Quiero que sea algo que sea tanto mono como que suene... de lujo, lujurioso. Déjame ver... ¿Qué tal los diamantes? ¿Qué tal si no? Eh... Me está dando vibraciones como de equipo de la liga de béisbol. Entonces, aquí está mi sugerencia. ¿Qué tal? ¿Tile Fish Poilé? ¿Qué tal? Que debe ser como la banda de no sé qué pez raro... No, no. ¿Qué tal si no? ¿Tile... Uh... ¿Tile qué? Ah, es alguna cosa de peces. Vale, sí, no. Es lo que comí antes. Es conmemorativo, ¿verdad? Cárate, gato. Cárate, gato. Cárate, demonios. No. Maldito idiota. Decide tú por nosotros. Tú recomienda algo también. Aunque lo de los corazones manda huevos. El nombre de tu equipo puede ser visto por otra gente cuando utilices los servicios de internet. Por favor, ten cuidado de no meter ninguna información personal. Cuando lo de pides ayuda, que sale lo de The Phantoms. El equipo A, el equipo A, los cazapantasmas. Ahora decidimos. Eso va a ser la decisión importante de hoy. Hay que decidir el nombre. Además, intenta, intenta... No. Por favor, no metas ningún nombre que pueda considerarse ofensivo. ¿Por qué te lo piden por favor? Porque no tiene filtro. Porque lo comprobé que no tiene filtro. Porque en mi partida que jugué yo por mi cuenta... Lo malo es que tenemos una limitación. Una... Espérate un momento. ¿Cuántas letras son estas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, contando espacios. El problema es que solamente podemos meter un nombre con doce caracteres. Y eso es malo. Pero ya digo, comprobé que no tenía... Digo, lo primero que hice fue comprobar si tenía filtro de censura y no lo tiene. Vamos a borrar el nombre. De Phantoms. ¡Eh! ¿Cómo lo podemos poner? ¡Qué fantasma! No sé si cabe. Ya digo, tenéis que tener cuenta de que quepan con doce y de este. Deep Impact, tal vez. Ojete moreno. Creo que ojete moreno no cabe. Y lo que pasa es que a veces se van a referir al nombre... La mayoría van a decir ladrones fantasmas. Pero a veces van a referirse por el nombre este. Pero muy pocas veces. Pero a veces sí que va a salir. ¿Cómo se ponían las mayúsculas? Ah, L2 y R2. Vale. Ya lo tengo. Hispans... No sé qué. Había pensado... Bueno, no sé. Yo digo, el nombre que utilicé yo, cuando lo hice por mi cuenta... Digo, voy a probar si esto tiene filtro de censura. Y no tenía. Y ya me quedé con el nombre. Pero bueno, qué maldad. Yo le puse esto. Y no tenía censura, ¿no? Y dije, uh, pues ya está. Pero lo que sea. Con 12 caracteres. Va a ser difícil de... Primero tenemos que descartar. Tenemos que conseguir unos cuantos... Opciones. Y descartar. Y quedarnos con unas pocas. Y entonces hacemos un straw pool. O por otra parte. Podemos utilizar esta oportunidad que nos acaban de dar. Para... Para... Resolver... El... La mayor pregunta de la humanidad. Podemos ya dejar clara... La duda. Pan o pollo. Y ese sea el nombre... Del equipo. O pan o pollo. Pero solo uno de los dos. Además, pan o pollo cabe entero. Déjalo en blanco. No sé si se puede. Supongo que si lo dejas en blanco te pondrá de Phantoms. Sale ya. Vale. Ahora sí. Vale, straw pool. Una vez de las cuantas decisiones que hemos tomado. Y se nos ha olvidado poner... Inakles. Pero da igual. Se supone que el nombre va a ser Inakles al final siempre. Ojete Moreno. Deep Impact. Tanaka Forever. Poyeces Tercero. Porque no me dejaron poner el nombre. Stay Lovers. Y luego la pregunta de pan y pollo. No es pan o pollo. Es o pan o pollo. No se puede tener las dos cosas. O es o pan... O es pan o es pollo. He dejado que se puedan votar varias cosas. Si queréis resolver el misterio del pan y el pollo, también podéis votar al pan o al pollo. Aunque votéis a otro nombre. Pero el mundo tiene que saber la respuesta. Pan o pollo. Vamos Ojete Moreno. Poyeces Tercero al final va a ser un poco menos... A lo mejor. Poyeces Tercero y Inakles. A lo mejor Ojete Moreno hubiera sido mejor. Pero bueno da igual. Deep Impact al final. Tanto Deep Impact nadie vota Deep Impact. Poca gente. Vota Deep Impact. Si eso volver a poner vosotros en el chat el enlace porque no lo voy a volver a poder poner. Por si alguien no ha pillado el enlace para poder votar. Porque si no tengo que ocultar esto es un cachondeo. Para poderlo volver a poner. No se me puede poner ahí en el chat que tengo abierto automático. La gente quiere pollo. Claro que quiere pollo. Todo el mundo quiere pollo. Aunque puede que fuera pan. Puede que fuera pollo. Steak. No hay tantos. Poyeces. Poyeces Tercero tendrá que ser. Uno, dos, tres. Poyeces Tercero queda como raro. Pero bueno. Nieve roja. Le ha faltado representación. Se nos ha olvidado. Nos ha olvidado muchas cosas. Si hubiera estado Inuckles hubiera ganado. Si ponemos solamente Inuckles. Pero es que no tiene sentido en las conversaciones para decir el nombre y va a quedar raro. Por cierto, ¿está el símbolo de Ampersand aquí? Creo que no. Ah, sí, sí que está. Hasta ahí. La democracia ha hablado. Pero ya sabemos que la democracia no funciona. Así que eso. Cosas de robar. Referendum. Sege un recuento de votos. Ojeto Moreno no ha ganado. Me sorprende. ¿Por qué era Ojeto Moreno? Y Ojeto Moreno pega con todo. Siempre. Pero bueno. Pos Polleces III. Si lo tenía puesto ya porque es el último que había. Pues no pega a Polleces. Polleces pega con todo también. El protagonista es Polleces III. Inquisición. Pues ya está, ¿no? Fin. ¿Cómo se hace taba...? Ah, con Star. Bueno, Options aquí. Pero bueno. Eh... Quedaría muy raro en las conversaciones. Ya, va a quedar raro porque coincide con el nombre del protagonista. Y habéis perdido la oportunidad de que fuera pan o pollo ya definitivamente. Y cada vez que hablaran del equipo tuvieran que decir pan o pollo. Pero bueno. Eh... La democracia solo funciona cuando a mí me conviene, hombre. Pues claro, ¿qué os creéis? Pues eso. Venga, ya. Ahora sí. Hemos vuelto definitivamente. Aunque ya no hemos vuelto antes. Pero sí. Es que tengo que tocarle cosas del live stream siempre. Polleces III. Voy a hacer tercero. Voy a hacer tercero. Vayamos con este nombre. De todas formas, mis compañeros de equipo no se pueden... Da un golpe de estado. Eh... Podría hacerlo, pero no me apetece. De todas formas, mis compañeros de equipo no se pueden oponer. Porque no tienen... No tienen... No tienen habla aquí. No... No tienen voto. He terminado. O dejarme... Reescribirlo. ¿No delatará el nombre? Sí. Pero... Eh... He terminado. Lo he escrito bien, ¿verdad? ¡Ja! No está nada mal. Claro. Hubiera puesto lo que hubiera puesto. Si hubiera puesto... Ann... Es... Tonta o hubieras dicho que también está bien, ¿sabes? Yo eso lo digo. ¡Ja! No está mal. No está nada mal. ¡Buen nombre! Para un principiante. No te callas, gato. Pues es tercero. Vamos a ir con eso, sí. Es... Tope... Egocéntrico. Pero me da igual. Eh... Si... Si os parece bien... Tal vez no. Esto todavía... Si pones de Diamonds... Andy hizo un comentario distinto ya, pero... ¿A quién le importa? Así que le ponemos nuestro nombre a la cosa esta. Si decimos que tal vez no, cambiamos el nombre otra vez. O sea que... Si os parece bien. No digáis ahora a todos que no. El nombre se va a quedar ya. Ah, ya me he tocado los huevos. Se queda el nombre. Ah, nadie quiere el nombre. Ah, antes todos quieren el nombre. Cuando haces el... El Strapul todos quieren el nombre. Pero luego no lo quiere nadie. Tal vez no. Tu nombre del equipo, bla, bla, bla... Vuelvelo a ponerlo. Será posible que van a hacer escribirlo otra vez. Pues lo voy a volver a poner. Para perder más tiempo. Que conste que no ha sido culpa mía. Yo no tengo ningún interés en perder muchísimo tiempo. Es mentira. Son falsos rumores. Gente que me quiere mal. A mí no me gusta perder el tiempo. Es mentira. Son ellos. Y ya está. Es el mismo nombre de antes. Ya lo sé. Pero quería que lo repitierais las frases. Ponlo de... Ah, no está nada mal. Buen nombre para un novato. ¿Me lo estáis repitiendo? Que sí, sí. Que os peten. Trofeo ganado. Vaya nombre de mierda. Imposible sacar imagen. Como siempre. Ahora que hemos decidido el nombre. Efectivamente. ¿Qué es nuestro próximo objetivo? Si queréis ver lo que dice, lo ponéis vosotros. Y ya está. Tenéis excusas para comprar el juego. A ver, una frase. Ahora que... Y así no le dais motivos a Atlus de que diga... Nooo. Al infierno a todos los que hagan live streams. Eh... Ahora que hemos decidido el nombre, ¿quién es nuestro próximo objetivo? Hay un montón de adultos podridos y todo eso. Te sigues centrando en la parte poco importante, que es los adultos. Deberías centrarte más en la parte de que están podridos. Sobre todo podridos de dinero. Y si podemos robarles de verdad algo, mejor. ¿Por qué no centrarnos en objetivos... En nombres importantes? Como una celebridad. Como un famosete, vamos. Como un CEO. Como un encargado. Un... El cabeza de una compañía. ¿Cómo se dice en español? El director, básicamente, de una compañía importante, vamos. Como algún directivo. Sí, algo por el estilo. Si vamos a por alguien grande... Tiene que salir a las noticias, ¿verdad? ¿No crees que más gente creería en nosotros si hacemos eso? No es una mala idea. No es una mala idea. Para ti, Ryuji. No es una mala idea. Para ti, Ryuji. Cierto. Si nos volvemos más conocidos, tendrás que darle coraje a más gente. La paz es que queréis ser famosos. La paz es que queréis ser famosete vosotros dos. No, me gusta realmente la idea de escoger a alguien al azar, sin embargo... Vamos a reducirlo a alguien en el que todos estemos de acuerdo, entonces. Así que necesitamos a alguien importante que decidamos de forma unánime. Me gusta la parte de unanimidad. Es como si estuviéramos haciendo una especie de pacto, con lo cual mi decisión de líder se queda ¿dónde? ¿Soy yo el líder pa' qué, exactamente? Ahora, esta será la formación oficial de la Organización de los Ladrones Fantasma... ¡Ey! Voy a hacer tercero. ¡Que coste! ¡Oh no! ¡Nuestro tiempo para el buffet se ha acabado! ¡Nuestro tiempo para el buffet se ha acabado! Eh... Tenías hambre, ¿eh? Todavía. Supongo que tendremos que hablar más mañana. Hombre, hablar no tiene por qué ser aquí. Pero vale... ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Con que un nombre de mierda, eh! ¡Manda huevos! ¿Cómo pudimos no sospechar ni de chiquillos antes? Otro mundo en el que los conocimientos, las percepciones distorsionadas tomaban forma en robar tesoros para cambiarle la actitud? No estábamos hablando de eso. No estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de comer. Y además de todo eso, ¿un gato parlante te contó todo esto? ¡Eh! ¡Todo es cierto! ¡Todo es cierto! ¡O cree lo que quieras! Llegamos aquí veinte horas, no hemos hablado de nada todavía. ¡Cree lo que te apetezca a ti! Honestamente hablando, eso todo suena absurdo. Es difícil creer que esto es aún worth escuchar. Hablando honestamente, todo esto suena absurdo. Es difícil de creer que esto merezca la pena si quiere escucharlo. ¡Lleva veinte horas aquí ya! ¡O más! ¡O no sé cuánto lleva ya! Aún así, no puede ser considerado una tontería cuando hay partes de ello que se alinean también con la confesión de Kamoshida. Lo mismo es cierto para los testimonios de los oficiales que te arrestaron. Pero así sea. En cualquier momento, mencionaste algo más importante. Hablando todo un poco, cuando... Bueno, nada, ya es... Luego ya te daré una pregunta al respecto de... Da igual. Pero... Que sea como fuere. De cualquier forma, mencionaste algo más importante. Esos otros dos cómplices, además del gato que apareció en tu historia. Esos otros dos cómplices, además del gato... Parlante que aparecían en tu historia. Por lo que me estás contando, son estudiantes de la misma escuela, ¿no? Tal vez... Puntos suspensivos. No te hemos dicho sus nombres, si te les hemos dicho... Tal vez... O puntos suspensivos. No te hemos dicho nombres, entonces. Pero el nombre del equipo que conste que es el mío. Así que eso. Muy descarado todo. Puntos suspensivos. Muy bien. Lo dejaremos así. Continuemos. Hay muchos más eventos que tengo que investigar. Hay muchos más eventos que tengo que investigar. Las mentiras y las... Testimonios falsos eventualmente acaban expuestos siempre. El siguiente en recibir una tarjeta de visita fue este individuo. Oye, spoilers. Un maestro de las artes japonesas. Ichiruzai Madarame. Un maestro de las artes japonesas. Como se llame Madarame. Ichiruzai... Ichi... Ichi... Ichiruzai... Madarame. Es todavía más incomprehensible que Kamoshida sobre por qué este hombre fue targetado. Es todavía más incomprensible de por qué... Esto es más incomprensible que Kamoshida, sí, su nombre es más incomprensible. Que por qué este tío fue el objetivo a Madarame Kamoshida. ¿Dónde le conocisteis? Y... Cómo... Cómo... Fuiste consciente de sus crímenes cuando tú no eras una víctima de ellos. Empieza contándome lo que todos tramasteis. De todas formas, el nombre podrá ser ridículo y podrá dar pistas de... Podrá dar pistas de nuestra identidad como agente super secreto guay del infierno 3000 ladrón. Pero el hecho de que nuestro primer objetivo haya sido el tío de nuestro instituto es peor todavía, yo creo. No hay peor cosa que tu primer objetivo sea alguien cercano a ti. Y que te amenazó. Mala... Mala idea. Para el... Si se ha actualizado la historia hasta este punto puedes meterte en opciones para verla. Como has completado el primer acto. Bueno, nos hemos gastado todo el dinero en el buffet, pero... Hemos establecido... Oficialmente a los ladrones fantasma. Que te refieras él con el nombre nuevo. Así que ha merecido la pena totalmente. Todo el dinero no. Nos han sobrado... Como 4000 yenes. Lo cual es bueno. Refrescos. Si puedo, pero no me van a dejar hoy, así que... Los ladrones fantasmas, eh. Que no ese es el nombre. Me gusta el sonido. Que no ese es el nombre. Espero que podamos realmente ayudar a la gente. Tengo curiosidad sobre la página web esta de los aficionados a los ladrones. Me pregunto quién lo habrá hecho. Ni idea. Lo más importante. ¿Has visto la encuesta que hay ahí? No sé cómo me siento al respecto. Sí. Está esta... Rating... O sea, este... Esta encuesta sobre el nivel de aceptación. Pero... Solamente está al 6%. Eso es bajo. Es más de lo que esperaba. Son los aficionados a los anime polleces, efectivamente. Está muy bien, 6%. Supongo que no está tan mal cuando lo ves de esa forma. Pero... ¿No quieres que suba más de eso? Apuesto a que subirá un montón si seguimos... Enfrentándonos a objetivos grandes. Estoy bastante... Estoy jodidamente excitado. Es bastante excitante. Sí lo piensas. Intentas pensarlo de esa forma. ¿Sabes? En realidad tienes razón. Pero entonces sigamos trabajando duro a partir de ahora. Sí, todo muy bien. ¿Planta? ¿Quieres nutrientes? No. Ok. Pues... No me van a dejar salir hoy, ¿verdad? Eh, ¿no tienes mañana clase también? Estoy cansado, así que dejémoslo por hoy y vete a dormir. ¿Qué tal si te quedas tú en casa? Y yo me voy a hacer cosas. Estúpido gato. Le hacemos más caso al gato que a Sojiroi. No sé si es una buena idea. Pero bueno. Vamos a guardar. Vamos a dejarlo aquí. No ha sido el live stream más largo del mundo. Pero es que hemos tardado mil años. Que sabía que íbamos a tardar mil años. En la escena esta del restaurante. Eso lo sabía yo ya. Pero bueno. ¿Cómo se ven los nombres online? No. Simplemente lo que pasa es que... Cuando haces lo de pedir ayuda. Que sale y te disparan los aliados... Misteriosos... Al... Cuando pides ayuda en los enfrentamientos. Te pone el nombre. Te han ayudado los fantasmas. O te ha ayudado... Ya digo. Anime Poyeces. O... Ojete Moreno. En este caso no va a poder ser Ojete Moreno. Lo cual es... No. Me ha sorprendido. Pero he sido Ojete Moreno. Dale al triángulo. ¿Qué? ¿Cómo? Arriba en el mismo... Bueno, sí. Ahora aparece Poyeces tercero ahí. En la derecha por ahí. A tomar por culo. Te ha ayudado Poyeces tercero. Y ya está. Porque al fin y al cabo... Que le den a los restos de aliados. Aquí lo único que importa somos nosotros. Y eso. Egocéntricos al máximo. Equipo yo soy el mejor. Y eso. Sí, ahora aparece ahí nuevo. Eso antes no aparecía. Pero ahora sí. Pero bueno, que vamos a dejarlo por hoy, como estaba diciendo. Y la semana que viene más anime Poyeces... Poyeces. 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 Anime Poyeces. Poyeces. Ojete. Y el nombre todo lo egocéntrico que pueda ser. Anime Poyeces tercero. Ahora podremos representarlo de alguna forma. Porque básicamente es lo que es. Y ya está. No sé. Vámonos. Uy, empieza a laguearse el live stream. Eso es malo. Pues ya está. Mejor momento para irse todavía. La semana que viene más. Que en realidad es esta semana porque en realidad es lunes. Qué raro. Puentes. ¿Qué es eso? No lo sé. Y... Más efect algún día de estos. Probablemente. O puede que no. Pero probablemente sí. Así que eso. ¡Venga! Ojete bueno que da siempre nuestros corazones. Y Knuckles también. Pero bueno. Que nada más. Venga ya. Sí. Terminamos. Nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.